Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Quiero agradecerte todo lo que hiciste, todo lo que haces, todo lo que harás. Quiero agradecerte todo lo que hiciste, todo lo que haces, todo lo que harás.